y neutro. Capítulo 4 Arcanono. 4. El Emperador. Descripción de la lamina, de la frente del emperador sobresale la serpiente símbolo de la maestría, la corona formada de un áspid, el termutis, pertenece a Isis, nuestra madre divina Kundalini particular. Sobre su cabeza un bonete de cuatro puntas, cuatro ángulos, representando los cuatro elementos, los cuatro evangelios, los cuatro vedas, etc. También tenemos en el bonete el alambique, el recipiente, los órganos sexuales, el hornillo, el chakra muladhara, la columna espinal y el destilador, el cerebro. En su mano derecha sostiene el báculo de poder. Se encuentra sentado sobre la piedra cúbica perfectamente labrada, producto de los anteriores arcanos. Dentro de la piedra el gato, el fuego. En las aguas de la vida se encuentra el bastón de mando, la columna vertebral. Significado esotérico del arcano, la cruz tiene cuatro puntas. La cruz de la iniciación es fálica, la inserción del palo vertical en el tais femenino forman la cruz. Es la cruz de la iniciación que nosotros debemos echar sobre nuestros hombros. Debemos comprender que con sus cuatro puntas simboliza los cuatro puntos cardinales de la Tierra, Norte, Sur, Oriente y Occidente. Las cuatro edades, oro, plata, cobre y hierro. Las cuatro estaciones del año. Las cuatro fases de la luna. Los cuatro caminos, ciencia, filosofía, arte y religión. Al hablar de los cuatro caminos debemos comprender que todos son uno solo, este camino es el camino angosto y estrecho del filo de la navaja, el camino de la revolución de la conciencia. La cruz es un símbolo muy antiguo, empleado desde siempre, en todas las religiones, en todos los pueblos y erraría a quien la considerase como un emblema exclusivo de tal o cual secta religiosa. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la Tierra Santa de los aztecas encontraron la cruz sobre los altares. El signo de la cruz, sublime monograma del Cristo Nuestro Señor, del que la cruz de San Andrés y la milagrosa llave de San Pedro son réplicas maravillosas de igual valor alquimista y cabalista. Es pues, la marca capaz de asegurar la victoria a los trabajadores de la gran obra. La cruz sexual símbolo viviente del cruzamiento del lingam Johnny tiene la huella inconfundible y maravillosa de los tres clavos que se emplearon para inmolar al Cristo materia, imagen de las tres purificaciones por el hierro y por el fuego, sin las cuales nuestro Señor no hubiera podido lograr la resurrección. La cruz es el jeroglífico antiguo, alquímico, del crisol, cruiset, al que antes se llamaba en francés, crucel, crucibile, cruiset. En latín, crucibulun crisol, tenía por raíz, crux, crucis, cruz. Es evidente que todo esto nos invita a la reflexión. Es en el crisol donde la materia prima de la gran obra sufre con infinita paciencia la pasión del Señor. En el erótico crisol de la alquimia sexual muere el, ego, y renace el, ave fénix, de entre sus propias cenizas, inri, inesis renacer e integer. En la muerte renacer intacto y puro. La inserción del palo vertical dentro del útero formal hace cruz y esto es algo que cualquiera lo puede verificar. Si reflexionamos muy seriamente en esa íntima relación, existente entre la, S, y la, Tau, cruz, o T, llegamos a la conclusión lógica de que sólo mediante el cruzamiento del, Lingam Yoni, palo utero, con exclusión radical del orgasmo fisiológico, se puede despertar el, Kundalini, la serpiente hignea de nuestros mágicos poderes. En la concepción nahuatl y maya, la svástica sagrada de los grandes misterios, estuvo siempre definida con la cruz en movimiento, es el, Nahuillín, Nahuatl, símbolo sagrado del movimiento cósmico. Las dos orientaciones posibles de la svástica, representan claramente los principios masculino y femenino, positivo y negativo de la naturaleza. Dos svásticas de una y otra dirección exactamente superpuestas, forman indubitablemente la cruz potenzada, y en este sentido representan la conjunción erótica de los sexos. Según la leyenda azteca, fue una pareja, un hombre y una mujer, los que inventaron el fuego y esto sólo es posible con la cruz en movimiento Inri, Ignes Natura Renovatur Integer, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. La cruz también revela la, cuadratura del círculo, la clave del movimiento perpetuo. Ese movimiento perpetuo sólo es posible mediante la fuerza sexual del tercer logos. Si la energía del tercer logos dejara de fluir en el universo, el movimiento perpetuo terminaría y vendría el desquiciamiento cósmico. El tercer logos organiza el vórtice fundamental de todo el universo naciente, y el vértice infinitesimal del ultérrimo átomo de cualquier creación. Con el arcano 4 del tarot el ser hecha sobre sus hombros la cruz de la iniciación. Si hacemos la siguiente suma cabalística del arcano 4, 1 más 2 más 3 más 4 son 10, encontramos que, 10 igual a 1 más 0 son 1, la monada. Tetragrammatón es igual a la monada. Llamaba en francés, Crucel, Crucibile, Croisset. En latín, Crucibulun Crisol, tenía por raíz, Crux, Crucis, Cruz. Es evidente que todo esto nos invita a la reflexión. Es en el crisol donde la materia prima de la gran obra sufre con infinita paciencia la pasión del señor. En el erótico crisol de la alquimia sexual muere el, Ego, y renace el, Ave Fénix, de entre sus propias cenizas, Inri, Inesis, Renacer e Integer. En la muerte renacer intacto y puro. La inserción del palo vertical dentro del útero formal hace cruz y esto es algo que cualquiera lo puede verificar. Si reflexionamos muy seriamente en esa íntima relación, existente entre la, S, y la, Tau, Cruz, o, T, llegamos a la conclusión lógica de que sólo mediante el cruzamiento del, Lingam Joni, palo utero, con exclusión radical del oivo y neutro. Capítulo 4 Arcanono. 4, El Emperador. Descripción de la lamina, de la frente del emperador sobresale la serpiente símbolo de la maestría, la corona formada de un áspid, el termutis, pertenece a Isis, nuestra madre divina Kundalini particular. Sobre su cabeza un bonete de cuatro puntas, cuatro ángulos, representando los cuatro elementos, los cuatro evangelios, los cuatro vedas, etc. También tenemos en el bonete el alambique, el recipiente, los órganos sexuales, el hornillo, el chakra muladhara, la columna espinal y el destilador, el cerebro. En su mano derecha sostiene el báculo de poder. Se encuentra sentado sobre la piedra cúbica perfectamente labrada, producto de los anteriores arcanos. Dentro de la piedra el gato, el fuego. En las aguas de la vida se encuentra el bastón de mando. Orgasmo fisiológico, se puede despertar el, Kundalini, la serpiente hignea de nuestros mágicos poderes. En la concepción nahuatl y maya, la svástica sagrada de los grandes misterios, estuvo siempre definida con la cruz en movimiento, es el, nawirgin, nahuatl, símbolo sagrado del movimiento cósmico. Las dos orientaciones posibles de la svástica, representan claramente los principios masculino y femenino, positivo y negativo de la naturaleza. Dos vásticas de una y otra dirección exactamente superpuestas, forman indubitablemente la cruz potenzada, y en este sentido representan la conjunción erótica de los sexos. Según la leyenda azteca, fue una pareja, un hombre y una mujer, los que inventaron el fuego y esto solo es posible con la cruz en movimiento in ri, ignes natura renovatur interger, el fuego renueva incesante, la columna vertebral. Significado esotérico del arcano, la cruz tiene cuatro puntas. La cruz de la iniciación es fálica, la inserción del palo vertical en el teis femenino forman la cruz. Es la cruz de la iniciación que nosotros debemos echar sobre nuestros hombros. Debemos comprender que con sus cuatro puntas simboliza los cuatro puntos cardinales de la tierra, norte, sur, oriente y occidente. Las cuatro edades, oro, plata, cobre y hierro. Las cuatro estaciones del año. Las cuatro fases de la luna. Los cuatro caminos, ciencia, filosofía, arte y religión. Al hablar de los cuatro caminos debemos comprender que todos son uno solo, este camino es el camino angosto y estrecho del filo de la navaja, el camino de la revolución de la conciencia. La cruz es un símbolo muy antiguo, empleado desde siempre, en todas las religiones, en todos los pueblos y erraría quien la considerase como un emblema exclusivo de tal o cual secta religiosa. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la tierra santa de los aztecas encontraron la cruz sobre los altares. El signo de la cruz, sublime monograma del Cristo Nuestro Señor, del que la cruz de San Andrés y la milagrosa llave de San Pedro son réplicas maravillosas de igual valor alquimista y cabalista. Es pues, la marca capaz de asegurar la victoria a los trabajadores de la gran obra. La cruz sexual símbolo viviente del cruzamiento de Arlingam Johnny tiene la huella inconfundible y maravillosa de los tres clavos que se emplearon para inmolar al Cristo materia, imagen de las tres purificaciones por el hierro y por el fuego, sin las cuales Nuestro Señor no hubiera podido lograr la resurrección. La cruz es el jeroglífico antiguo, alquímico, del crisol, creuset, al que antes se llamaba.